Hey people como estan? Un nuevo video tutorial Después de mucho tiempo regresamos y el dia de hoy vamos a estar explicando como descargar y colocar un texture pack en minecraft Esto va a ser simple y rapidito Primero vamos a una pagina y nos descargamos el texture pack Por ejemplo yo me descargue el faithful texture pack para minecraft 1.12 Acuerdense de descargarse un texture pack que sea de la version en la que van a jugar El texture pack que se descargaron va a aparecer en descarga Lo dejan en el escritorio y si nosotros venimos a minecraft ponemos paquete de recursos Ponemos abrir la carpeta se nos va a abrir automáticamente la carpeta llamada resource packs Entonces nosotros agarramos el texture pack que dejamos en el escritorio anteriormente Y lo colocamos justo en esta carpeta Ahora vamos a minecraft de vuelta ponemos aceptar ponemos paquete de recursos Y acá nos aparece el texture pack Lo apretamos ponemos aceptar y automáticamente se nos coloca el texture pack Así que si nosotros venimos por acá esto ya cambió esto también que no sé qué Como ven ya cambió varias cositas Y así de simple se colocan texture packs en minecraft Pero bueno si les gustó el video ponerle me gusta, comentar, compartirlo con sus personas favoritas No se droguen, no se me jodan, no se me jodan, no se me jodan y nos vemos en el siguiente tutorial Bye 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 bye